Hola, soy Acha la Cosedora y como están viendo en el título realmente esto tiene que acabar Llevamos ya casi cuatro años haciendo videos, tutoriales de uñas para ustedes y otro tipo de contenido alrededor de las uñas, blogs, eventos y bueno, creemos que esto ya no puede seguir haciendo así y tiene que haber realmente un cambio y eso es lo que vamos a esperar de ahora en adelante, un nuevo canal con nuevo contenido, vamos a hablar obviamente vamos a tener tutoriales pero vamos a tener videos especiales de cuidado de uñas, videos técnicos muchísimos más retos vamos a tener una semana completa donde vamos a subir videos todos los días donde va a incluir guerra de pinceles y otro tipo de retos, así que este canal va a cambiar va a dejar de ser como es para hacer algo mucho mejor y yo sé que a ti te va a encantar tanto como a nosotros así planeándolo todo y también grabando en estos días así que también escríbeme en los comentarios que te gustaría ver de este canal que te gustaría ver de contenido de uñas y eso es lo que vamos a hacer un nuevo canal y bienvenidos comparte y comenta porque vamos a tener cosas increíbles así que les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video ¡Chao!